La verdad que este proyecto empezó a tomar forma a partir de las movilizaciones de Ni Una Menos. Nosotros todavía no estábamos en un cargo de representación y inmediatamente que pudimos ponernos en ejercicio dijimos cómo acompañamos esta movilización de nueve cuadras que se va formando año a año y que tiene una elaboración larga porque las mujeres se empiezan a reunir a la altura de febrero más o menos y ya lo empiezan a armar y cada vez le ponen más color y más fuerza. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuál sería? Y ahí empezamos a trabajar una investigación y la verdad que uno cree que es una problemática propia de la provincia o propia del país y es del mundo. De hecho, ¿el Banco Rojo dónde surge? En Italia. En Italia. En Italia y empiezan a promocionarlo. La Argentina toma rápidamente la iniciativa y hay 17 localidades donde la están aplicando. entre Dastandil, Córdoba, Villa Gesell, Jujuy, bueno, y ahora Mendoza. Diferentes municipios van multiplicando. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Dónde están esos bancos y para qué serían? Mira, el objetivo es claro, de concientización y sensibilización. Los otros días también me preguntaban en algún medio y hasta algunos han opinado y de qué servirá. Entonces, por ahí algunas otras medidas sirven de ejemplo para que esta sea más clara. Pero cuando ves las estrellas en la ruta y sabes que haya fallecido alguien, naturalmente se detiene hasta el propio tránsito de uno y dice, che, voy a 170. La idea es claramente que quienes pasen por ahí digan, che, vos sabés que hace mucho que yo no veo a mi hermana o no veo a mi prima o no veo a mi amiga, viste que ya no se comunica más con nosotros. Esta es una de los síntomas más fuertes cuando la mujer pasa a estar incomunicada de su mundo y uno la nota rara. Claro, que comienza a aislarse. Exactamente, entonces la idea es que pasemos por ahí y que cuando veamos eso directamente nos comuniquemos con esas personas que hemos dejado de hablar porque seguramente que ahí está pasando algo. Y la idea es esa y que aparte si empezamos el ejercicio de la democracia directa que le damos a dos puedan ser lugares de reunión donde las mujeres discutamos nuestra problemática y podamos expresarla en ledes, en reglamentos, en pedir lo que la ley de protección integral de la mujer pide como los observatorios, lugares donde podamos hablar. Se ha avanzado mucho en esto Andrea, porque por lo menos ahora se está hablando. Digo, desde las marchas de una menos a esta parte ha hecho que las mujeres tomemos conciencia de esto, que tengamos sororidad con la otra, que nos pongamos en el lugar de la otra y que nos escuchemos. En definitiva, lo vemos reflejado en cada una de las marchas. ¿Cómo considerás que se ha ido modificando todo esto? Obviamente es la parte principal de un camino muy largo por recorrer. Yo soy amante de la democracia y estos años de treinta y pico de años que llevamos democracia han ido que nosotras podamos ir expresándonos cada vez más. Eso se ha ido reflejando en ledes. Creo que del proceso de discusión al proceso de institucionalización y al proceso de aplicación, creo que ahí todavía tenemos un bache entre lo que institucionalizamos y lo que aplicamos. Hay muchas ledes, hemos avanzado mucho, pero hay que trabajar sobre la aplicación de cada una de ellas. Y esto viene a ayudar a que eso se pueda hacer. ¿Qué pasa con los lugares de contención para las mujeres que son víctimas? Vos te referías a hogares. ¿Cuál es la situación aquí en Mendoza? La provincia de Mendoza tiene uno provincial que se inauguró el año pasado, venía de la gestión anterior. Ese está funcionando con mucho movimiento. El 2016 fue un momento muy difícil para todas las mendocinas porque hubieron 21 femicidios. Godoy Cruz fue escenario de una de las cosas más duras que hemos visto en la provincia como sociedad. Y el 2017, como que ese número bajó un poco y creo que tiene que ver con la inauguración de este hogar de mujeres. Después han replicado algunos departamentos, entre ellos está Godoy Cruz y, si no me equivoco, La Valle. Tiene otro, son lugares que no tienen exposición su dirección. Hay algunas organizaciones que también los tienen. Yo creo que les falta mucho, les falta estadística, les falta gente que trabaje sobre la problemática para poder hacer apreciaciones ciertas de lo que sucede. Pero para esto también hace falta presupuesto, ¿no? Y es una de las cosas que faltan. El dinero para que las aplicaciones sean las correctas. Siempre las feministas, las activistas se enojan un poco conmigo. Yo no puedo evitar... Entiendo que la problemática tiene que ver con la mujer, pero no puedo evitar ir a lo macro. Y me pregunto cuál es la base de todo esto. si es cultural, si tiene que ver con la violencia, si es actual, si es viejo y ahora se habla más. Todo es... La verdad es que me lo pregunto todo el tiempo porque vivimos en una sociedad con una violencia tremenda. Tremenda. La mujer creo que es la que más lo sufre, pero la violencia es tremenda. De todo ese diagnóstico que vos has hecho, lo que sucede es que está entrecruzado. Ahora, hay una palabra que los grupos feministas nombran mucho y que a veces solamente nosotros decimos, pareciera como que nos referimos al papá, por decir la palabra patriarcado. El patriarcado en realidad es el ejercicio del poder sobre el más débil. Ese tiene un condimento histórico, primitivo nuestro. Quien ejerce el poder sobre el otro y generalmente cuando vemos el femicidio es el hombre sobre la mujer. Pero en realidad lo que está sucediendo ahí es una cuestión cultural muy fuerte que es cómo ejercemos el poder sobre el otro. El patriarcado también puede ser el poder económico, por ejemplo, sobre los sectores más débiles. Ahí está ejerciéndose un poder. O el poder, por ejemplo, agradezco siempre cuando me invitan a hablar a los medios porque es la manera que uno tiene de expresar lo que piensa, lo que siente, lo que vive. Pero es un poder. Entonces, siempre apuntar a que digamos lo que realmente está sucediendo para que la gente pueda disminuir estos grados de violencia porque cuando no hay explicación, de la parte soy maestra y siempre pongo el ejemplo, cuando igual el niño no les da todas las explicaciones que necesita para que su ejercicio dentro del ámbito escolar sea menos, seguramente lo que manifiesta es el berrinche, el enojo, el portarme mal. Bueno, eso sucede cuando no decimos las cosas con todas las letras. Las sociedades se enojan, piden explicaciones y sus expresiones más fuertes son la violencia. Andrea, con respecto a esto de los bancos rojos, ¿dónde van a estar? Mira, los bancos rojos, lo que nosotros hemos aprobado, que es otra cosa que me gusta aclarar también, lo que sea logrador es la media sanción, va a ir a diputados para revisión y reglamentación. Aplicarse, y va a ser un poco como hasta libre de utilizarlo, porque si una asociación quiere poner un banco rojo en la puerta de su organización, lo pone. Si el Canal 7, que incluso los invito, quieren poner un banco rojo, lo pueden hacer. Las universidades, los colegios, cualquiera. Hoy, por hoy, estaría habilitado a colocarse en los lugares públicos provinciales, hospitales, comisarías, escuelas, casa de gobierno, ATM, todas las entidades provinciales públicas pueden instalar un banco rojo y estarían autorizados a hacerlo. Me gustó la fotito que veíamos recién en pantalla, la del banco rojo, sobre todo por la frase, ¿no? La frase es un poquito fuerte, le tienen un poco... ¿Es real? Es real. Es en memoria. Es en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. Es así. El banco de la plaza es donde prometemos amor eterno, ¿no? Tal cual. Que son algunas de las cosas que se van terminando y que también generan violencia, porque, pues sí, voy a amar toda la vida. No se sabe si se va a amar toda la vida. Por ahí son... En esto también entramos con la educación sexual, ¿no? O sea, las niñas y niños se enamoran entre los 12, 13 años, hasta los 25, ese amor que parece de primavera, y después hay que sostener un matrimonio 30, 40 años. Entonces, digo, esa frase hace referencia a eso y cuando se generan los divorcios, también hay violencia. Vas a ser mía por siempre. Vas a ser mía por... Parece casi una amenaza. Y es. Un poquito en ese patriarcado, ¿no? Como ejerzo mi poder sobre vos para que vos nunca te vayas del lado mío. Exactamente. Y por eso tantas mujeres que no denuncian, porque incluso se ven afectadas por lo económico, por ejemplo, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay algunas cuestiones que estoy cuestionando, incluso del código de faltas, que tiene que ver con que, si bien hay un gran despliegue en la búsqueda de cuando desaparece una mujer y mucho recurso puesto para encontrarla, difícilmente sea involuntario irte. Vos te vas de tu casa voluntariamente porque sabes que a la noche esa persona te va a matar y te vas. Y hay algunas, hay cuestiones en el código de falta que están haciendo mucho ruido con respecto a la búsqueda de mujeres o de personas que desaparecen voluntariamente. Andrea, muchas gracias por venir a Buendía Argentina. Es un tema súper interesante y bueno, veremos qué sucede en diputados. Seguramente saldrá. Y veremos cuándo se arreglamenta esto. Yo creo que sí. Gracias a todos ustedes. Gracias. Para mí es un placer. Andrea, que se arregla.